Bueno, en las últimas horas hemos sido testigos de accidentes fatales en diferentes puntos del país, los cuales, lamentablemente, han dejado resultados trágicos, pérdidas de vidas humanas, que es algo irreversible. Aquí tenemos un resumen para ustedes. Fallas mecánicas, distracciones como hablar por celular, al conducir, estado etílico o abusar de la velocidad, son algunos de los factores que generan accidentes de tránsito que, en muchas ocasiones, son fatales en carreteras. En el caserío Santa Ana, el Chalpetén, un hombre que conducía una motocicleta perdió la vida y su acompañante quedó herido al momento que impactaran contra un caballo que se les atravesó en la ruta. Bomberos municipales departamentales atendieron a William Cerceño, de 22 años de edad, quien sufrió golpes durante la caída de la motocicleta, mientras que, en el lugar del accidente, quedó fallecido Ronald Cruz, de 25 años de edad. Mientras que, sobre el kilómetro 186 de la ruta hacia Las Verapaces, el conductor de un automóvil se empotró en el contenedor que era jalado por un cabezal. Lamentablemente, el piloto del automóvil murió de forma instantánea. Para médicos de bomberos municipales departamentales que llegaron al lugar del percance, trabajaron por varios minutos con equipo especial para rescatar el cuerpo sin vida. Autoridades investigan cómo ocurrió el percance para poder determinar la responsabilidad del conductor del pesado automotor involucrado. Socorristas municipales departamentales de Tacisco Santa Rosa fueron destacados hacia la aldea Platanares, Guanagazapa, donde se generó un aparatoso y fatal accidente de tránsito. En este punto, un motociclista perdió el control del vehículo de dos ruedas, falleciendo de forma instantánea por politraumatismo general. La magnitud del accidente quedó evidenciada con la destrucción total de la motocicleta.